MIKUNI YANAIHARA Mikuni Yanaihara llega al Festival Internacional Cervantino con su proyecto Un Día Tranquilo, una obra que hace una reflexión sobre cómo vivimos los seres humanos, la pérdida de un ser amado. La pieza se presentó en el Teatro Cervantes de la ciudad de Guanajuato. Mi obra trata básicamente de un incidente que ocurrió en Japón en 2011, no sé si todos recuerdan. El día 11 de marzo, así es con este fenómeno que comencé la idea de hacer mi obra Un Día Tranquilo que vamos a presentar. Durante este desastre natural murieron muchos millones de personas en Japón. Y bueno, en relación a este incidente, por lo menos dentro de Tokio hubieron muchos artistas que pensaban si podían hacer o no hacer algo como artístico, relacionado a este tema. Pero bueno, sí sabemos que Tohoku, el área de Tohoku está alejada de Tokio, un poco relativamente. Y aunque hayan muerto muchísimas personas, bueno, a la gente se le olvida que estas personas ya no están. Y bueno, yo lo que quería hacer es que no se olvidaran todas estas personas y comencé a hacer una investigación sobre Tohoku. Bueno, ella menciona que esta obra es para ayudar a todas las personas que tienen como esta debilidad, ella incluida, a que puedan seguir viviendo con esto. Ella también cree que dentro de México muchas personas han fallecido en estos terremotos. Y esto es algo que yo creo que es un recuerdo triste dentro de las memorias de México y también de Japón, perder a alguien durante un terremoto. Mikuni Yanai Hara trabajó durante año y medio con víctimas y familiares para poder escribir la historia que se estrenó hace cinco años en Tokio. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Karolin González, enviados Notimex.